hola no sé si estáis al tanto de la última polémica la verdad es que es lamentable las resoluciones que tenía el bayonetta 3 en la nintendo switch muy muy lamentable como siempre ha estado ahí ayudándonos lo que son los caballeros de euro gamer lo que son los de digital foundry que últimamente hacen muy pocas mediciones entre xbox series x y playstation 5 pero 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 cuando llega un bayonetta con la nintendo switch despiertan de su letargo y empiezan a decirnos las resoluciones en modo doc en modo portátil vamos ahora a ver porque hay mucha gente que se está quejando de esto vamos a ver ahora cómo se ve el bayonetta 3 en una estupenda y flamante playstation portátil vamos a ver cómo se ve exactamente efectivamente aquí tenemos la verdad es que en este sentido sí que es cierto que yo veo especialmente ágil a bayonetta yo aquí lo veo todo muchísimo más claro también ve unas resoluciones bastante aceptables en bueno en el modo doc está bien está bien en el modo doc la verdad es que yo aquí veo estupendas maravillosamente bien a bayonetta maravillosamente bien es una maravilla y ahora vamos a ver a bayonetta en el modo portátil vamos a ver a bayonetta mira ya lo tengo aquí puesto vamos a ver me voy a menú de opciones pero un momento vale ya estoy aquí en mitad de la partida contra un jefe final fijaos aquí está una maravilla a mí me encanta aquí lo tenemos todo un bayonetta de los de antes esto una maravilla fijaos cómo corre en la playstation portátil esto esto cuánta resolución puede ir a 3000 3000 p 700 frames por segundo me encanta fijaos ahí claro 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 nítido 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 el modo portátil de bayonetta en la playstation es sensacional mucho de vosotros de bueno bueno se hace bueno prueba con otro juego vamos a probar con otro juego hay otros juegos además del bayonetta que está siendo como digo muy criticado por cierto sector que no tienen la vídeo consola por un sector extraño un sector muy crítico que es el sector son y es siempre tan crítico fueron muy críticos con los 550 euros de la playstation 5 fueron muy críticos con los 80 napos del precio de los videojuegos han sido muy críticos con que ningún videojuego de playstation 5 va a 4k son muy críticos con que ningún videojuego de playstation 4 va a 60 frames por segundo son muy críticos con eso y como son gente tan sumamente crítica como son gente tan sumamente crítica además de al bayonetta 3 también se han metido una vez más con por ejemplo el mario más rabbits 2 una vez más vamos a ver las resoluciones la playstation portable para que veáis como es mucho mejor que la nintendo switch aquí tenemos el mario más rabbits 2 que no queréis el mario más rabbits 2 por algún motivo no pasa absolutamente nada vamos a poner en la playstation portable el splatoon 3 aquí lo tenemos que maravilla el splatoon 3 me encanta sí 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 va ganando el equipo azul luego vamos a ver ahora el xenoblade crónica el 3 xenoblade crónica el 3 que ya sabéis que también la nintendo switch y da rascones la resolución muy bajita en el modo portátil vamos a ver aquí pues aquí os lo puedo enseñar qué maravilla madre mía qué maravilla el xenoblade crónica el 3 me parece estupendo esto una maravilla fijaos el xenoblade crónica el 3 más vegetación que nunca esto una maravilla por dios esto una maravilla que hay gente que se queja que dicen que no que no que a mí me da igual la serie está de ciberpunk esta age runners que no me gusta el ciberpunk porque iba mal en mi play pero que va a ir mal en tu play en tu playstation portátil hombre ahí lo tiene ahí lo tiene el ciberpunk hombre disfrútalo disfrútalo muchacho que no quiere el ciberpunk que no pasa nada en live a life te vale te vale live a life el nintendo switch sports el mario striker te vale el kirby te vale el pokemon arceus te vale el triangle strategy aquí los tienes todos mira qué maravilla cómo funciona en la playstation portátil ay dios mío jesucristo qué maravilla que resoluciones dios mío jesucristo que lo veo todo pero es que mira sé que todo está perfectamente detallado rincón que miro rincón que veo unos graficazos impresionantes madre mía qué gama de negros qué gama de negros la nueva tecnología de los televisores ni oled ni pito en vinagre nanay 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 madre mía madre mía pero siempre 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 en el caso de playstation portátil siempre mejora la portabilidad de la nintendo switch qué maravilla qué maravilla esto es una maravilla señores los videojuegos portátiles que te saca playstation son la pera limonera son unos ganadores son unos ganadores compitiendo toda la vida de dios con nintendo y vamos los ha barrido completamente de la faz de la tierra en su propio terreno en las portátiles fijaos aquí como barrido la playstation portátil a la nintendo switch menudo catalogazo fijaos y aquí muevo ahora el muñequillo y ahí se ve todo perfectamente claro yo lo muevo le doy aquí fijaos en las animaciones suavísimas esto es poppin quien ha dicho poppin aquí no hay poppin pero aquí no hay poppin aquí no esto es excelente esto es maravilloso mira 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 o mira un monstruo gigante un monstruo gigante hoy como abre la boca mira mira a que resolución quiero hoy que nariz más grande tiene que nariz que hoy parece que está calvo ostria fijaos está el nuevo jefe final del godo warrán aros hoy que está como hablando madre mía madre mía esto esto es lo nunca ha visto a ella hoy fijaos que cara más rara tiene el juego que resolución espectacular increíble esto esto fijaos en la cara esa o fijaos la cara esa en la pantalla de la playstation portátil eso está mejor hecho que cualquier cosa de la nintendo switch mira está hablando seguro que ha saltado alguna cinemática o algo así que cosa más espectacular dios mío esto es extraordinario esto es la leche esto es espectacular los videojuegos de la playstation portátil son fenomenales pero bueno aquí estamos hablando de ports de videojuegos muy inferiores de nintendo claro pues va mil veces mejor en la playstation portátil que en la propia nintendo switch pero bueno pero pero si así hablamos de los propios juegos de sony es que ya te caes para atrás fijaos en el godo war mira qué maravilla fijaos está evidentemente está el siguiente videojuego aquí allá cuando ha acontecido el ragnarok yo creo que está claro está bastante claro estamos en mitad del ragnarok mira también hay quien dice que este el carisma de atreus espectacular o aquí está la habilidad de kratos la que le queda fijaos que maravilla que maravilla madre mía esto no habría o nos dicen que el futuro de playstation espectacular como se ve en la playstation portátil sinceramente magnífico de verdad sinceramente magnífico vamos a probar otro juego vamos a cambiar de juego vamos a cambiar de juego vamos vamos aquí como aquí a camino en esta tecnología punta maravillosa que este que ha tenido fijado como vamos a cambiar el jueguecito con esta tecnología maravillosa que que triunfó en su día vamos a cambiarlo y vamos a meterle a meter este cuál es este cuál es un charta 5 así no que tenemos el un charta 5 espectacular espectacular mira ya está funcionando un charta 5 madre mía madre mía esto es increíble fijaos quién es ahora el protagonista es en la versión de portátil fijaos quién es el protagonista es espectacular es realmente fascinante os gusta os gusta o no os gusta esto sí que es verdad que tiene resolución que me conteste un sonier por favor que resolución ves tú aquí no yo no te voy a dar pista es que resolución ves tú aquí más o menos que la nintendo switch nintendo switch tiene una capacidad de 720p tú crees que su pantalla se queda corta y está cuánto tiene está cuánto tiene o sea en un pleno vistazo al videojuego que están mirando en un charta 5 mira mira cómo se mueve mira cómo se mueve mira 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 ahí ha asomado nathandrej hay asomado nathandrej sí 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 aquí tenemos también no el futuro de nathandrej aquí tenemos el presente de nathandrej mira el presente de nathandrej mira el presente espectacular muchos dicen que esto es la gente que juega en un charta 4 increíble pero no en un charta 5 te estás quedando flipando verdad a cuántos frames por segundo va yo creo que va a tanto ha dado la vuelta y está en cero fíjate lo que te digo es un chiste tonto en realidad va a cuánto va 200 frames por segundo quizá 300 frames por segundo ya cuánta resolución 5000 p 6000 p 8k 16k 32k a cuánto va de resolución que quiero saberlo yo esta pantalla tiene unas capacidades impresionantes bueno esto por supuesto esto ya no es que sea oled esto es la siguiente tecnología esto esto es la leche este panel este pantallote impresionante esto sí que es una portátil esto sí que es una portátil más viva que nunca llena de juegos de sony vemos que si el god of war que si el un charta tenemos la versión mejor del ciberpunk tenemos el red de redemption 2 por supuesto phil spencer no le ha quedado más remedio que lanzar aquí el de elder scroll nuevo y el starfield no se va a poner a la venta en playstation 5 pero aquí en la playstation portátil se va a poner a la venta starfield va a salir para ella y va a correr mejor que en una serie x que no habéis enterado en esta última semana que también se ha criticado mucho a la serie ss no no habéis enterado no habéis enterado verdad dos mil veces mejor que la serie ss estos mil veces mejor estos mil veces mejor clases aquí tengo la serie s qué cosa más repugnante dios mío tú te crees la serie s tú te crees yo aquí que estoy fuera de granada estoy aquí en un sótano estoy aquí y estoy jugando yo a la serie s estoy jugando yo tan ricamente aquí en estos mil videojuegos sigo jugando tan ricamente pero qué sabré yo que soy un pobre imbécil de la serie ss o qué sabré yo que soy un pobre imbécil de la nintendo switch jugando al bayoneta 3 que en fin que si no estuviese el del ring era el goti el juego del año el bayoneta 3 bueno ya veremos a ver cómo evoluciona el juego porque porque madre mía qué maravilla qué maravilla pero oye que la serie s da vergüenza y la nintendo switch también habéis visto los frames por segundo habéis visto los frames por segundo pero no todavía no hemos enseñado el juego estrella de la playstation portátil hombre ahora mismo lo enseño mira mira te voy a poner sabes cuál te voy a poner ahora mismo sabes con este es una maravilla mira el blog por dos vamos a mirar el blog bordo mira el ojo mira cómo funciona mejor que el blog por uno en la playstation 4 míralo cómo va los frames por segundo el blog bordo crees que te lo cambien míralo el abandones al abandones te gusta el abandones te gusta el blog bordo te voy a poner el deep down ahí tiene el deep down qué maravilla qué maravilla el deep down qué más quiere el blog bordo quiere el blog bordo el blog bordo no quiere tampoco ese cual quiere entonces chiquillo que yo te lo pongo que yo te lo pongo campeón blog bordo no no te ha gustado ese vamos al bayoneta el bayoneta la playstation portátil fíjate cómo se ve hoy hoy que resoluciones cuántos frames por segundo la playstation portátil la playstation portátil dios mío más viva que nunca hoy dios mío la playstation portátil que buena que me puedo ir a cualquier lado y ver estas tremendas imágenes que imágenes más preciosas la playstation portátil venciendo en su terreno a nintendo barriendo la de en medio con estos graficazos con estos videojuegazos dios mío voy a criticar al bayoneta 3 la nintendo switch porque yo tengo esto en la playstation portátil voy a criticar a la nintendo switch porque yo puedo disfrutar de esta maravilla de esta gloriosa calidad gráfica dios mío qué contento me encuentro de ser son y él bayoneta 3 para la suite pero si tenemos esta maravilla qué maravilla qué maravilla nos gusta los videojuegos la portátil de playstation os gusta os voy a dar un dato sabéis cuánto duraron los videojuegos de la propia sony en sacarlos para la ps vita sabéis cuánto tiempo tardaron los de sony seis meses y después de esos seis meses son y no volvió a sacar ningún videojuego para la ps vita la propia sony no hizo ningún seis meses no está mal en la misma cifra a que no sabe de qué con la ps vita en la misma cifra que duró las pantallas oled en la ps vita hay una leyenda urbana las videoconsolas ps vita tienen un panel oled en aquella época sí cierto las de los primeros seis meses las demás son y no avisó pero no tienen la pantalla oled eso le gusta hacerlo mucho a sony es lo que ha hecho con las playstation 5 que por dentro cambia el cobre por aluminio más o menos lo mismo a toda esta gente que se dedica a robar cobre que se dedique a robar aluminio que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos only fans de mariale y el only fans de mariale y maría siempre sale guapísima la verdad es que se curran muchísimo las fotos sale siempre espectacular tiene a su propia fotógrafa y la verdad que se le está currando muchísimo el only fans es realmente espectacular y ella está en plena forma y muchísimas gracias por seguirme en mi canal que está creciendo como la espuma de sasel barcelona fútbol y deporte voy a hablar hoy de pique voy a dar ese gustazo que esté muy bien un enorme abrazo que lo paséis muy bien con los videojuegos y que sigáis disfrutando mira aquí me he dejado puesto el bloodbord 2 mira el bloodbord 2 no lo pedíais tanto o el bloodbord de pc queríais jugar mira el bloodbord 2 mira mira cuánta gente hay jugando hay más gente verdad jugando que a la lo infinita jajajaja mira toda toda esta gente en la que hay jugando ahora mismo en una playstation portátil el pokémon va a ir muy mal muy mal los gráficos del pokémon en la nintendo switch mira cómo va en la playstation portátil viperós gilipollas y